Hay situaciones que los seres humanos no entendemos. Las sombras y la oscuridad han sido por siglos perfectos pretextos para desencadenar nuestra imaginación y así avivar nuestras más lúgubres fantasías. Sin embargo, existen experiencias, existen instantes donde nos damos cuenta, por más que lo tratemos de evitar, que en medio de esa oscuridad, simplemente, no estamos solos. Expediente Paranormal presenta... La siniestra sombra que visitó mi casa. Este relato me lo compartió el creador del canal Delirium. Abajo en la descripción te dejo su canal. Recuerdo muy bien aquel día, el cual realmente no tenía nada fuera de lo común. Sin embargo, mientras más transcurría, la atmósfera se tornaba distinta. Se convirtió en uno de esos días en los cuales, sabes que algo, algo extraño, está por suceder. Mientras me encontraba cenando, decidí prender la televisión. Cuando de pronto, como antiguo cliché de película de horror, parecía que la energía eléctrica quería fallar. Los focos comenzaron a tintinear, asimismo, la televisión. Una sensación extraña me obligó a levantarme y asomarme por la ventana. Tal vez, para asegurarme que los vecinos padecían el mismo problema. Sin embargo, no fue así. Aparentemente, yo era el único con esa oscilación energética. Tal vez, me dije, debo tener una falla técnica en casa. Traté de no darle importancia y continué cenando, como si nada sucediera. De pronto, las cosas, la atmósfera, comenzó a cambiar en mi casa. En instantes, comencé a escuchar ruidos muy extraños que provenían del patio trasero. Me parecía imposible que alguien estuviera ahí. Sin embargo, el ruido se tornó muy insistente. Vaya, como si alguien o algo quisiera llamar mi atención. Por supuesto, salí al patio y tal cual, como poema de Alan Poe. Abrí la puerta y oscuridad y nada más. A pesar de esto, una energía negativa invadió mis huesos y despertó mis más profundas pesadillas. Así es. No había sonidos. Es decir, no había sonidos. No escuchaba los grillos, ni a los vecinos, ni los autos. Como dije, silencio total. Un silencio que aturdía todos mis sentimientos. Como si todo, como si todo estuviera muerto. Este silencio, que por supuesto, no me generaba tranquilidad, me dio el indicio que algo raro, algo espeluznantemente raro, estaba ocurriendo en mi hogar. Con una ligera temblorina, terminé de cenar. Después, sumergido en mis pensamientos lúgubres, me dispuse a ir al baño. Al entrar, tuve un sentimiento de vacío. De pronto, subí la mirada y al verme al espejo, vi claramente una sombra detrás de mí. Sacudí mi cabeza y alcancé a ver cómo ésta se movía y se salía del reflejo. Un pánico abordó todo mi cuerpo. Mi corazón se aceleró y mis pupilas se dilataron. Al respirar profundamente, algo en mi cabeza me decía que esa sombra, que esa espantosa e inesperada sombra, me era un tanto familiar. De cualquier forma, prendí todas las luces a mi alcance. Alguien pudo haber entrado, me decía a mí mismo, sin realmente estar convencido de que se tratara de una persona, digamos, viva. Cuando caminé y recorrí cada esquina de mi casa, solo hallé el mismo silencio. El mismo silencio, muerto del principio. Decidí tratar de dormir, claro, bastante agitado. Al entrar a la cama, todo parecía estar tranquilo. Pude conciliar el sueño un par de horas, aunque de pronto me hallaba dormitando y percibía un halo de inquietud. Escuché de golpe unos pasos muy fuertes. Abrí los ojos de golpe, giré y miré mi reloj y me di cuenta que pasaban algunos segundos, de las tres de la madrugada. El incesante sonido de unas pesadas botas en mi sala, me aterraron hasta lo más profundo. Sin embargo, mi respiración comenzó a relajarse, no importando que este sonido no se detuviera. Sin querer, como un movimiento involuntario, una sonrisa invadió mi rostro. ¿Tío Jorge? Sí, debe ser él. Debe ser mi tío Jorge. Mi tío Jorge tiene un rancho a las afueras de la ciudad. Recordé que le había dado copia de mis llaves para que llegara a mi casa en caso de que fuera muy tarde y no quisiera manejar la peligrosa carretera de noche. Era algo que sucedía normalmente, pero claro, no tan noche. Sin embargo, me dije, esas botas son sin duda suyas y esos, sus pesados pasos. Me levanté y me asomé y vi una sombra en la oscuridad. Tío, me has pegado un susto de aquellos. En ese instante, el sonido del teléfono interrumpió tan espectral escena. Tío, permíteme un momento. Bajo en un instante. Dije, mientras me dirigía al teléfono. Aunque lo raro es que no me contestó. Bueno, dije con una voz temblorosa. Hola, mamá. ¿Todo bien? ¿Por qué llamas a esta hora? Le comenté. ¿Estás bien? Me contestó ella con una voz vacía. Una voz triste. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Contesté acelerado. Solo quería mencionarte que tu tío Jorge falleció hace algunas horas. Al parecer, lo hizo tranquilo. En su cama. Mi abuela me dijo un día que algunas personas al morir recogen sus pasos. Y quizá mi tío fue por los suyos y quiero pensar que también a despedirse de mí. Te recomiendo la bruja de Poza Rica y el laberinto de los misterios en Veracruz. No olvides suscribirte a nuestro canal de exploración, las crónicas de Gabo y darle like a este video. ¡Gracias!